Misericordia He venido a decirte amor He venido a este lugar para adorarte El motivo de mi vida Señor Es Jesús, Jesús, Jesús He venido a decirte amor He venido a este lugar para adorarte El motivo de mi vida Señor Es Jesús, Jesús, Jesús Aleluya, Aleluya Aleluya, mi Señor Mi vida está vacía Sin tu ayuda mi Señor Jesús, Jesús, Jesús Aleluya, Aleluya Aleluya, mi Señor Mi vida está vacía Sin tu ayuda mi Señor Jesús, Jesús, Jesús Él es Jesús Hay algo debes reconocerte Sin tu presencia, sin su guianza No puedes hacer nada No puedes hacer nada Agárrate de la mano de Dios No puedes hacer nada No puedes hacer nada No puedes hacer nada El motivo de mí El motivo de mi vida Señor Jesús, 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 Jesús He venido a decirte amor, he venido a este lugar para adorarte El motivo de mi vida, oh Señor, es Jesús, Jesús, Jesús Aleluya, 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 Aleluya mi Señor Mi vida está vacía, sin tu ayuda mi Señor, Jesús, Jesús, Jesús Aleluya, Aleluya, Aleluya mi Señor Mi vida está vacía, sin tu ayuda mi Señor, Jesús, Jesús, Jesús Le gustó el cielo, Jesús, 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 Jesús. Gracias por ver el video.